¿Y quién dijo que las mujeres no se saben defender? A ver, algo me van a hacer por aquí. ¿No? Bueno, yo quiero decirles a ustedes que el día de hoy las mujeres estamos empoderadas realmente porque viene una técnica maravillosa. ¿Saben por qué me puso así? Porque esta técnica justamente fue creada por una mujer. ¿Qué les parece? Una monja que creó esta técnica justamente de defensa personal y por eso quiero dar la bienvenida a mis invitados de este día. Realmente que nos van a contar toda esta técnica milenaria. Bienvenido. Estamos acá junto al gran maestro Samuel Cuoc. Mi nombre es Álvaro Ortiz. Bueno, lo que tenemos aquí es una técnica nueva en el Ecuador. Se llama Wing Chun Kung Fu. Wing Chun Kung Fu. Wing Chun Kung Fu. Esta técnica es bastante científica y puede ser ocupada por mujeres porque desvía energía. Entonces, es un ataque y defensa simultáneo al mismo tiempo cuando atacamos. Oye, Álvaro, ¿esto es como el chi que habla Kung Fu Panda o no? No, no. Si me trae el chi, no. No, no, no. O sea, sí, también usamos el chi. También usamos el chi, pero bueno, esto es en una etapa bastante avanzada ya. Sabes que en medicina tradicional china utilizan el chi como energía vital y de hecho es la energía que utilizan para concentrarse en el momento de los golpes o de la protección. ¿O cómo es? Sí, sí. Bueno, el chi depende de la respiración, ¿no? Entonces, eh, depende en el golpe, en el golpe, eh, Silvio, ¿podrías llamar el chi? Va a ser una demostración del chi. Ok. El chi es una fuerza vital en mi cuerpo. Sí. Ah, así que más que practicamos Kung Fu, para hacer que nuestro chi sea mejor, es para la longitud y para una buena salud, así que no nos llegamos nuevos. Ok. Para enfocarle la energía, para evitar la energía, ¿sí? Ajá. Mi gusto tiene 70 años, todavía tiene el cabello negro. ¿Me entiendes? Sí. ¿Tienes 70 años? Sí. Ah, es bueno. Es un padre Barbarí Jung, es un padre. ¿Es para la longevidad, para la salud? Sí, es para la longevidad, para la buena salud. Pero más es con la respiración, ¿no? Sí, 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 se maneja mucho la respiración. Y, bueno, con la práctica del Kung Fu, lo que realizamos es un enfoque de la energía, mejorar toda la salud y tener enfocado todo, ¿no? Yo quiero que me cuentes, mi querido Álvaro, y bueno, si puedes traducir, acá con nuestro invitado, ¿cómo nace realmente esto de poder lo que tú hagas, de desviar la energía? Muchas veces nosotros no sabemos que nuestro interior, nuestra energía es aquella que nos da la fuerza y la vitalidad para conseguir nuestros propósitos. ¿Cómo nace esta técnica, justamente, milenaria, para que nosotros podamos estabilizarnos también energéticamente? Claro, fue creada por una monja que se llamaba Ennui. Ennui, bueno, estuvo en unas guerras, según la leyenda que dice, ¿no? Estuvo en una persecución, ¿sí? En la dinastía Minghe, Chang. Chang, ¿ya? Ok. Entonces, ella creó el sistema durante esto, ¿sí? Entonces, el sistema fue creado por ella porque era una chica, los soldados que le persiguen eran unos enormes, fuertes. Y, bueno, esto fue en el transcurso de esto, cuando desarrolló todo esto. Entonces, de ahí, de generación en generación, fue pasando hasta el gran maestro Ip Man. Ip Man, bueno, hay algunas películas de él. ¿Sí? Entonces, él le enseñó a Bruce Lee, la primera técnica de Bruce Lee. O sea, que estamos aquí, aquí estamos realmente. Sí, con el maestro de Bruce Lee. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, el maestro de Bruce Lee, que fue Ip Man, le enseñó a Bruce Lee, bueno, Bruce Lee cambió algunas cosas y sacó el Jet Kune Do, ¿sí? Pero, los hijos de él, los hijos de él y otros maestros, le encontraron acá a mi Sifu, muchos maestros de Ip Chung y Ip Ching, son los maestros de mi Sifu, son los hijos de Ip Man. Mi Sifu, Sifu. Ok. ¿Qué te parece, Peter, si hacemos una práctica para que la gente sepa cómo esto funciona? Mr. Wong, ¿puedes hacer práctica, por favor? Demonstración. ¿Sí? Demonstración, por favor. Demonstración. Ok, está bien. A ver, saquemos, exactamente. Saca la energía del corazón. Saca la energía del corazón. ¿Vámonos a hacer? Sí. I need to use my mind. ¿Vale? I'm a bicycle. Bicycle. Oh, 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 oh. Yeah. All right. All right. The practice is continue, please. La práctica se alcanza al maestro. ¿Verdad? Thank you, Mr. Wong. Oh. Okay. So, if somebody has no guard, he hasn't got a guard, then we just hit him like this. Okay. Ah, si alguien viene a atacarte, lo bajas las manos y... So, if we have a guard, we will destroy... It's a fire heart. Lock and hang all the way, control him and hit him. So, if we put a guard, we can hit him. If we punch, here. Here. Okay. It's very fast. Muy bien. The secret is adding the speed. I want. You know, it's right. Repeat again. Oh, yeah. Head down. Muy bien. Head down. Head down. Mr. Wong, for practice, you need to use the... This is the... Yeah, we also use this. After we learn all the palms, movement, we practice on here. Okay, entonces, practica en este aparato para poder ir entrenando los movimientos y la velocidad. The secret is in the speed. It's to condition your hands, but also the correct position. Ah, the secret is in the position. And the wood is stopping you from moving, otherwise you're like this. All right. Okay, let's show you some... Oh, okay. Oh, okay. Qué miedo, ¿ah? Da miedo solamente de ver lo que se pone en la máscara, se ponen los guantes. Y es lo que justo decíamos, el secreto realmente está en la fuerza que llevamos dentro. Y es lo que básicamente en toda la parte de la filosofía oriental es justamente el chi, ¿no? Lo que a veces nosotros vemos en el Kung Fu Panda que ven nuestros niños, realmente es eso. Esa fuerza que emerge desde nuestro interior y es lo que justamente a través de la técnica aquí con el chung. Y Álvaro, a ver. Y es total relax until the last moment. Oh. Oh, no. It's the last moment. We relax the energy. ¿Estás bien? No. Yes, yes, yes. I use your hand. The hand is a Peter. All right. Uh, fuerza. No, pero no, fuerza. All right. Lo que, lo que necesita entonces es sacar del corazón la energía. It's the last moment. It blocks. It blocks. So. Okay, so we also have footwork, so when you punch, you come, take him down. Yeah. Okay. How one girl, one girl, one woman, how can you do it for defense personnel? Hey, he points. ¿Cómo podemos defender a las mujeres? A ver. Okay, you don't have to use a fist for women. Use the pump. Bang. Ah, no puños con la mano, ah. Okay. Okay. Yeah. The punch. Say, say he grab you. Okay. And then you just do this. You put his hand down. There. A ver, ahora me va a hacer ella a mí. A ver. A ver. A ver, go. Yo. ¿Qué vas a hacer? Ah. Ah. Ah, yo te cojo del cuello, ya. A ver. ¿Ya? Yo. Ah. Pero cuáles en otro brazo, güey. Okay. ¿Y yo? Oh. Ah, me muero. Okay, thank you very much. Qué interesante realmente lo que estamos viendo. Porque es importante también la defensa personal, que es dentro de la filosofía, justamente chino, no es agredir ni ser agresivo, sino simplemente emerger la fuerza interior que llevamos dentro. ¿Verdad, Álvaro? Está sin micro, ¿cierto? ¿Verdad, mi querido Peter? Sí, por supuesto. No es así por cosas. Usar la energía mental, la energía del corazón. Por eso dicen el chi. En realidad se escribe el Q-I, pero es el chi. Lo que decía Linda del Kung Fu Panda, de hecho, sí, es la energía del corazón, es la energía de la vida. Y queremos agradecer a Mr. Wong por las demostraciones. Quok, quok. 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 Quok, quok, quok. Es un poco diferente el chino, ¿no? Mr. Quok. El maestro de Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu means results of hard work. Oh, ya. Tú escribiste el libro del Kung Fu. Ya. Cada uno de los movimientos escribiste. Sí, de hecho, el libro que tiene escrito Mr. Wong, de hecho, ya pueden ustedes llamar a los teléfonos o contactarse al seminario que va a haber. Va a haber un seminario sobre... Bueno, el seminario va enfocado para todo el público. Y va a ser este fin de semana, sábado y domingo. Es en Ambato. En Ambato. En Ambato, sí. En Ambato, la tierra de las flores y las putas. Hoy hemos tenido ambateños acá. Yo soy ambateño. También. Es un huaytandito, entonces. Es un huaytandito. Igual que el productor debe estar orgulloso de tener un amigo así, que le defienda. No, puede aprender el guinchón también. Claro, yo también voy a aprender para defenderme. Claro, claro. ¿Cómo te gusta? Oye, mi querido Álvaro, para justamente comentar a nuestras amigas televidentes, a la gente que quiere aprender estas técnicas justamente milinares, yo tengo un apoyo acá, el guinchú. Realmente, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde se pueden adquirir las entradas? ¿En qué lugar de Ambato es? ¿Y qué días son? Ya, a ver, es el 23 y 24 de junio, esta fin de semana. Bueno, pueden inscribirse conmigo al 0984-257-395, ahí está en la pantalla. Ahí están, los teléfonos aparecen en pantalla, perfecto. El seminario de Winchun Kung Fu, realmente, qué interesante es, ¿qué lugar va a ser de la ciudad de Ambato? A ver, en la avenida Miraflores, 1117, es de Villa Alhambra, es un lugar de eventos que hay en Ambato bastante, bastante especial. Y, bueno, ahí vamos a tener al maestro, entonces, cualquier inscripción me pueden llamar a mí, mi nombre es Álvaro Ortiz, y yo les ayudo con la inscripción, y vemos cómo le, cómo le, cómo le ayuda. ¿Cuándo cuesta el curso? Bueno, el curso ahorita para, para parejas o para más de tres personas, está ahorita por persona 150 dólares. Perfecto. Ah, no, es de muy caro, ah, bastante económico. Mr. Wong, before to finish, I need you to teach me one moment, please. One moment? Yeah, okay. So, step. Walk. Only that. Yeah, step. Okay. Point back, step, walk, walk. Yeah, please. Same time. Same time. Hang on to one time. It's all right. Same time. So, well, I'm going to punch it. Yeah. Then you do this. Así ya ves cómo Peter realmente está mostrando todas esas habilidades que usted puede realizar en este fin de semana con la técnica mire en área de Winsu. Qué emocionante realmente, Peter, conocer estas técnicas mire en áreas también para la defensa personal. Bueno, también para explicarles un poco más, la realización de esto se lo, se lo hace mediante formas, mediante lo que llamamos formas en Kung Fu. La una es Si Limitado, Si Limitado, que es una serie de movimientos que, bueno, ya lo voy a, mi Si Fu puede, puede, puede demostrar ahí. Sí, son muchos movimientos en los cuales uno practica el arte marcial. Entonces, esto se lo practica en el muñeco de madera. Hay tres formas, no es tan largo, ¿no?, como en otras formas de Kung Fu. Entonces, la energía se transmite de esa manera, ¿no?, y va enfocado con la relajación, ¿sí?, y con la proyección del Chi. Entonces, esto lo practicamos, son tres formas, Si Limitado, que es lo que hicimos hace un rato, Chung Kyu, y todas las técnicas de defensa las realizamos acá en el muñeco de madera. Entonces, el muñeco de madera es un aparato especialmente para Winchung, ¿sí? Ya. Entonces, lo que aquí practicamos son todas las defensas, todo lo que, todo lo que hizo anteriormente conmigo, ¿sí?, no es nada, no es nada bonito recibir, ¿no?, pero, bueno, cuando uno está preparado. Claro. Es, es un poco... Sobre todo lo que te decía, no vamos al tema de la agresividad, sino al tema de poder, de alguna manera, defendernos, autodefendernos en un caso de un peligro, ¿verdad? Sí, 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 en caso de un peligro, bueno, ahora con la delincuencia estamos, estamos en una época bastante peligrosa, entonces, siempre es bueno saber un arte marcial, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les invito al seminario para que vengan y practiquen esto, es una forma distinta, muy distinta de todo lo que, de todo lo que uno puede ver en, normalmente aquí en el Ecuador, ¿no?, entonces, eso es lo que, lo que yo les, les invito a venir a todos para, para que conozcan esta nueva arte que llegó al Ecuador, ya es bastante, tiene su trayectoria bastante amplia, ¿no?, es milenaria, y, bueno, les, esto es lo que yo, yo he venido trayendo para, para todos, ¿no? Excelente, mi querido Álvaro, pero Peter ahí tiene, ahí está justamente con el, con de confort. More relaxed, so, in life, at work, you know, and then we have, uh, we can be a lot more relaxed, we can also, we can also help us to, more like a, when we practice, more like a media, meditation. Meditation. Yeah, relaxation. What do you have in your mind when I'm doing the music? My mind is empty. Okay. cuando llegas a una situación no piensas si voy a morir o lo que sea solo quedas relajado y enfocas y piensas que nos vengas tienes que realizar los movimientos adecuadamente no de una manera tan alocada sino más bien concentrando la mente con los movimientos del cuerpo sobre todo cuando estás en riesgo de vida o de muerte porque si te alocas pues te pueden matar entonces esto nos va a defender we're going to say that I have to relax can you I need you make a movement of meditation silent thoughts silent thoughts ok lo que practicamos aquí es la meditación the energy Johanna puedes sentir la energía en tus manos a ver mi querido Álvaro oh yeah sure si si se siente la invitación a la gente que nos está viendo en este momento para que vayan justamente a la ciudad de Ambato y que puedan disfrutar acá del maestro y de toda la gente que aquí está haciendo esta terapia sí bueno les invito a todos a que vengan al seminario de Wing Chun Kung Fu junto al maestro el gran maestro Samuel Kwok aquí vamos a ver lo que se llama Si Lung Tao Si Lung Tao a ver Si Lung Tao Thank you Muchísimas gracias chicos gracias por venir éxitos thank you very much thank you very much it's a walk ok nosotros damos una pequeña pausa comercial y regresamos ya con nuestro último bloque en Utilidad en Casa pero que les parece ahora vamos meditando para traer toda esa energía positiva a nuestro ser así que vamos chicos vamos a meditar y 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 Gracias.